El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. ¡Suscríbete al canal! Televidentes, bienvenidos al especial Jardín Navideño 2021 del programa Lo Nuestro. Un espacio con el que queremos resaltar la recuperación de nuestras tradiciones locales y mantener vivos el espíritu navideño y el sentido de comunidad. Tras dos años de pandemia, parece que la normalidad va regresando paulatinamente. O bien, podemos hablar de una nueva normalidad caracterizada por el uso constante del cubrebocas. El COVID no se ha ido, pero de a poco se va retomando espacios sociales y económicos que tanta falta le hacen a la comunidad. En ese sentido, también se vienen recuperando algunas tradiciones y celebraciones como las festividades decembrinas. Del 29 de noviembre al 8 de diciembre, los jardineños, que en su mayoría son católicos o conservan cercanía con esta religión, celebraron las fiestas patronales de la parroquia en honor a la Inmaculada Concepción de María. Este año regresaron las tradicionales procesiones y romerías. Cada día las veredas se organizaron para decorar la imagen de la Virgen y muchos campesinos aprovecharon para asistir no solo a la procesión, sino también a la Eucaristía. Sin embargo, el día que más llamó la atención fue el 7 de diciembre. El regreso del tradicional tope en honor a la Inmaculada estuvo marcado por una participación histórica. Más de un centenar de vehículos participaron mientras miles de espectadores estaban observando la llegada del tope a las calles del municipio y, por supuesto, al parque principal. Tanta fue la participación que los espectadores se dispersaron incluso sin que el desfile hubiese terminado y los caballistas que debieron o que tradicionalmente eran quienes cerraban el desfile en esta oportunidad debieron abrirlo para no pasar desapercibidos. Disfrutemos del tope por las calles de jardín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Después del tope, los jardineños se reencontraron, como es su tradición, para continuar la celebración de la noche de velitas. Familias y grupos de amigos encendieron sus velas y farolitos a las afueras de sus casas, en el parque, en los sectores, mientras disfrutaban del encendido de los alumbrados. Así inicia una nueva temporada navideña en la que la alegría del reencuentro es la protagonista. ¡Gracias! 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 de Belén vienen a adorar al niño la Virgen y San José nos reciben con cariño Tutaina Tuturumainá 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 Tres reyes vienen también con incienso mi rayo ofrendará Dios su bien como el más grande tesoro que reyes vienen también con incienso mi rayo ofrendará Dios su bien como el más grande tesoro Tutaina Tuturumainá Tutaina Tuturumainá Tutaina Tuturumainá Vamos todos a cantar con amor y alegría Porque acaban de llegar de los cielos el Mesías Vamos todos a cantar con amor y alegría Porque acaban de llegar de los cielos el Mesías Música 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 Música